Mercados en Acción, desde DF Hola, les habla con Sansa Rojas desde la redacción de Diario Financiero. Los mercados globales hoy tomaron un respiro tras las fuertes caídas registradas a raíz de la aprobación del Brexit. En Europa, los principales indicadores bursátiles operaron al alza, liderados por la Bolsa de Milán, que escaló más de un 3%. En Estados Unidos, los avances fueron más moderados, pero en nuestro país la Bolsa de Comercio Santiago cerró los niveles mínimos en tres semanas. En una jornada donde los títulos más afectados fueron los de la TAM, que cayeron casi un 3%. Por otro lado, el dólar retrocedió fuertemente respecto al cierre anterior y se cotizó en los 666,70 pesos comprador y 667 pesos vendedor, provocado por el debilitamiento global de la divisa estadounidense y por la recuperación del cobre. El metal rojo alcanzó los 2,16 dólares la libra, el precio más alto en cinco semanas, y también fue positivo el desempeño del petróleo. El Brent subió hasta los 45 dólares el barril, mientras que el WTI pegó un salto superior a un 4% y quedó a un paso de los 48 dólares. Eso es todo por hoy. Para más información, visite nuestro sitio www.df.cl.